¡Hola! ¿Qué tal? Buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y hoy ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos informándoles que a partir de mañana la ciudad francesa se convertirá en la capital del séptimo arte, pues se inicia el Festival de Canes número 68. A punto está de comenzar el certamen de cine más presidioso del mundo, la edición 68 del Festival de Canes, que se celebra del 13 al 24 de mayo. Ahí vemos como ya colgaron una manta blanca con el rostro de Ingrid Bergan, bellísima y carismática actriz a quien recordamos por películas como Casa Blanca y que será homenajeada en este mundial del cine. La película Mad Max de George Miller se presentará en la edición en una función especial fuera de competencia que invadirá Canes. Y Canes sigue dando de qué hablar, pues la colección Crucero 2016 de Dior conquistó la ribera francesa. Aunque ya sabemos que el Festival de Canes desplegará su alfombra roja este miércoles. La firma Dior hizo lo propio unos días antes, instalando este desfile para presentar la colección Crucero 2016, Casa que sin duda triunfará en el certamen cinematográfico. Aquí vemos el Palais Boulet, lugar que hizo que la pasarela sea mágica, pues sus perforaciones circulares nos permitieron ver todas las tendencias y colores de la marca. Cindy Crawford y su hija derrocharon belleza en el estreno de Tomorrowland. No hay duda que Cindy Crawford es una top model, pero por delante de su faceta como reina de la moda, es una top mamá. Siempre está con su familia, por lo que estuvieron viendo el nuevo film de su amigo George Clooney, Tomorrowland. La familia lució un estilo estudiado y similares entre ellos. Tonalidades neutrales, zapatos en blanco y negro y chaquetas de cuero. Y American Idol se despide de la pantalla. El canal estadounidense donde se transmite este programa de talentos informó que pondrá fin a American Idol, por lo que comenzará su decimoquinta y última temporada. El comunicado aseguró que la temporada será en su totalidad un largo evento festivo en el que seguirá Jennifer López como jurado principal. Y Daddy Yankee presentó su nuevo videoclip titulado Sígueme y te sigo. El cantante puertorriqueño, autodenominado el jefe del reggaetón, estrenó este video que disfrutamos y que se incluirá en su próxima producción, King Daddy número 2. Y así nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrelo. Y así es que ya.